La zona de nosotros, como dice el amigo aquí, produce todo. Produce mucho aguacate, mucho cacao, mucho plátano. En todo sentido, todos los productos que se producen aquí y por aquí que tenemos que sacarlos. No tenemos carretera en esta zona. La carretera de la finca específicamente, eso es el aguacate arriba. Aquí hay una producción en esta zona específicamente de aguacate. Bueno, entonces nosotros le hacemos un llamado a las autoridades para que ven en auxilio de esta carretera. Si ustedes se ponen a ver, los vehículos para subir tienen que ser en 4x4. Entonces a veces para nosotros sacar la producción de esta zona se nos hace muy difícil. A los vehículos tenemos que ponerle goma de taco, como se le dice, para poder sacar los frutos. Entonces esta carretera da a la Asociación de Cafecutores de Villatrina, que es la finca más grande que tiene esta zona.